buenos días queridos estudiantes como están espero que todos estén muy bien de salud hoy vamos a trabajar una nueva clase más de adaptada de la plataforma educativa aprendo en casa la clase de hoy es del curso de personal social y el tema es organizamos nuestra historia personal en una línea de tiempo vamos a conocer nuestra historia personal que creen que sea esto personal nuestra nuestra historia vamos a ver vamos a ver el propósito del día de hoy hoy elaboraremos una línea de tiempo donde colocaremos los acontecimientos más importantes de nuestra vida nosotros vamos a elaborar nuestra propia línea de tiempo vamos a mostrarles cómo es y cómo podemos elaborarlas también veamos nuestra meta la meta de hoy organizar cronológicamente cronológicamente o sea en orden en el orden del tiempo que fue primero que fue después los acontecimientos más importantes de tu vida en una línea de tiempo vamos a hablar de nuestra vida de la vida de cada uno de ustedes recuerda un acontecimiento es un hecho suceso con acciones poco comunes pero muy importantes que se puede observar en la vida de las personas en este caso vamos a hablar de los acontecimientos que ocurrieron en nuestra vida de la vida de ustedes los más importantes en cada momento nos ocurren muchas cosas pero vamos a pensar en los más importantes ahora te invito a leer el siguiente texto chasca tiene la tarea de elaborar una línea de tiempo con su historia personal alex su hermano mayor se ofrece para ayudarla le muestra el álbum familiar de fotos y le cuenta todo lo que él recuerda desde antes que ella naciera su nacimiento y los primeros años de su vida a medida que alex muestra las fotos y va narrando los hechos chasca recuerda como un suceso muy significativo el primer día que fue inicial también la primera vez que vio el mar y cuando su hermana vino del extranjero juntos escriben los datos en tiras de papel que quedaron así vamos a ver cómo quedaron los datos que escribieron chasca y su hermano alex primero en marzo del año 2016 fui por primera vez a una institución educativa inicial recién inaugurada por la comunidad todo era nuevo para mí fue el momento más significativo de mi vida dos años después entré a la escuela primaria y me acompañó mi mamá nací en 2012 en casa de mi abuelita lorenza miren miren todos los datos que está recordando chasca y su hermano alex en enero 2019 viajé de vacaciones a lima cerca de la playa me puse a jugar en el mar en septiembre 2013 mis tíos me cortaron por primera vez el cabello por lo que hubo una gran fiesta una fiesta en la casa de chasca un año antes de que naciera hubo un fuerte temblor en el mes de abril algunas casas antiguas se cayeron pero ahora hay nuevas construcciones en el pueblo en julio de 2014 mi hermana mayor que vive en el extranjero llegó para visitar a toda mi familia hemos visto las tiras que elaboró chasca está un poco desordenada así pero ella ya organizó algunos datos importantes de toda su vida continuemos luego de leer responde las siguientes preguntas vamos a ver saquemos nuestra libertad de apuntes una hojita de reuso o simplemente observemos y respondemos juntos que necesitó chasca para elaborar su historia personal recuerdas quien le ayudó que 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 usó que cosa vio y como que cosa que imágenes vio que cosas recordó a ver otra pregunta más como le ayudaría le ayudará la información que recogió con el apoyo de su hermano alex recuerda que su hermano le ayudó no y para qué para que le ayudó cómo le va a ayudar esto chasca estas preguntas vamos a responder en el cuaderno no te olvides vamos a ver otra pregunta más crees que las fuentes o sea la ayuda de su hermano alex que utilizó chasca para recoger información son las más adecuadas tú crees que hizo bien al preguntar a su hermano porque su hermano le ayudó crees que hizo bien crees que estuvo bien esa fuente vamos a ver otra pregunta más de los hechos que recopiló o sea de toda la información que juntó cuál considera que es la más significativa para chasca cuál le significa más para ella porque y la última pregunta a qué otras fuentes pudo recurrir chasca para obtener información a quién más le habrá podido preguntar no de dónde más poder buscar información sigamos de qué forma ayudaría esa chasca para organizar los hechos significativos de su historia personal una forma para ayudarlo hubiera ser elaborar un cuadro donde podamos ordenar todos los datos recuerda que chasca lo hizo en diferentes años no lo puso en diferente orden pero en un cuadro podemos ordenarlo así como en el ejemplo 2011 hubo un temblor que fue el acontecimiento y la descripción que fue tan fuerte que algunas cadáveres cayeron 2012 en así 2013 y así hasta llegar a la edad actual no como podríamos ayudar este cuadro es una buena manera de ayudar nosotros también haremos un cuadro a la hora de organizar los acontecimientos de nuestra vida a continuación observe y lee con atención la ficha línea de tiempo de la historia personal de chasca o sea con toda la información ya que elaboró una línea de tiempo vamos a ver cómo fue su línea de tiempo ahí tenemos una línea de tiempo mirados vamos a identificar algunos de la de los las formas de cómo pudo haber hecho esto chasca los elementos principales veamos vemos una flecha y que tiene un inicio y va a continuar va a continuar esa flecha indica la línea de todo el tiempo que chasca ha transcurrido en su vida vemos que también hay una línea en forma vertical qué cosa será esa línea vertical que nos va a marcar el año ahí empieza no 2011 aparte también ha marcado un mes y por qué marcó el mes porque hubo un temblor muy fuerte en el pueblo date cuenta no todas esas partes de la línea de tiempo indican algo están por algo en que la línea de tiempo así como también una imagen referencial abajo de lo que fue el terremoto o temblor no también hablo otro acontecimiento más que es el nacimiento que ocurrió en 2012 luego el otro acontecimiento de que se usted le cortaron el cabello que fue en septiembre mira el mes de septiembre de 2013 y también que llega su hermano mayor del extranjero para visitar a la familia mira cómo lo ha marcado mes por mes año por año y con un dibujo que hace referencia a lo tratado continuemos veamos la siguiente parte de la línea de tiempo nos damos cuenta que la línea la flecha continúa hacia la derecha es decir que aún la vida no acaba está continuando su historia sólo estamos marcando los hechos relevantes los más importantes y acá chasca ha marcado de una manera diferente un círculo dice que fue por primera vez a la escuela inicial porque estará diferente porque es un hecho referencial algo importante para ella de todas las actividades que pasó lo más importante de ella fue ir a la escuela inicial por primera vez como también vemos si los años los meses las siguientes actividades cuando su mamá la acompañó en la escuela que fue un acontecimiento y el viaje de vacaciones a lima cerca de la playa y donde se puso a jugar veamos bien no he hecho referencia referencial una un hecho importante acontecimiento son los hechos que también ella le parecen importantes pero el referencial es más importante ahora por último fíjate debajo en la parte derecha que ha marcado un cuadrito que dice leyenda que nos dice cuáles son los hechos referenciales con qué color está y cuáles son los acontecimientos para poder guiarnos en la línea de tiempo así elaboró chasca su línea de tiempo ahora te diste cuenta que por organizar la línea de tiempo de chasca fue importante la información que le ayudó ordenada su hermano álex para eso puede pudo recurrir al álbum de fotografías familiar o fotos también que guardó en su celular y el relato que él hizo de esta manera pudo elaborar la línea de tiempo de esta manera recolectó la información necesaria para elaborar la línea de tiempo ahora llegó el momento de organizar tu información en una línea de tiempo ahora vamos a hacer nosotros nuestra propia línea de tiempo tú vas a hacer tu línea de tiempo la línea de tiempo es una forma de representar de manera cronológica los acontecimientos hechos más significativos ocurridos en un periodo de tiempo este periodo va a ser nuestra vida tu vida no primero vas a recoger por medio de diferentes fuentes de información sobre los acontecimientos significativos de tu vida recuerda que anteriormente ya trabajaste de tarea viendo nuestras actividades nuestra familia nuestros recuerdos no revisa tu portafolio si deseas también puedes incluir otros hechos que consideres importantes 2 identifica las fechas en que ocurrieron los acontecimientos se ordenan los cronológicamente para ello considera el año en que ocurrió el suceso 3 identifica el hecho más significativo el hecho referencial recuerda lo más importante para chasca fue cuando fue el colegio inicial no tú también tienes que identificar tu hecho más importante para ti vas a elaborar tu línea de tiempo de un periodo de nueve años en ella registrará los acontecimientos personales de tu vida y comunidad que han sucedido en ese tiempo los años serán desde el 2011 hasta el 2019 vamos a trabajar con esa referencia que necesitarás vamos a ver unas hojas cuadriculadas puede ser un papelote pues el ojo de tu cuaderno no hay problema regla lápiz lápices de colores pueden ser crayola puede ser temprano lo que tú tengas a la mano recuerda lista o relación de acontecimientos que han pasado en tu vida así como chasca hizo su lista tú también debes tener una lista con los acontecimientos que han pasado en tu vida vamos a empezar nuestra línea de tiempo primero traza la línea base y coloca las flechas al comienzo y al final estas indican que el tiempo no tiene inicio ni fin así como es en el ejemplo de una línea con dos puntas en cada lado no una a la izquierda una a la derecha no tiene el izquierdo será el inicio y el fin a la derecha pero como está la fecha es continua no acaba todavía muchas cosas van a pasar en tu vida escribe y grafica en un rectángulo y en este caso la escala es de cuatro cuadraditos por año o sea cada línea vertical que tú pongas a línea roja puedes dejar cuatro cuadraditos de espacio para que para que todas las partes sean iguales no sea alguna más grande otra más corta dice ahí cuatro cuadraditos por año tú puedes poner más cuadraditos si deseas luego coloca los años en la parte inferior o sea en la parte de abajo de la línea para empezar ahí no pasa a ver 2011 2012 2013 hasta el 2019 deben estar bien separados por eso que hace un momento te pedí que tenga cuatro cuadraditos por año para que para que se vea ordenadito continuemos ubique el hecho más significativo recuerda el más importante el mes y el año escribe este hecho en un círculo en el caso de chasca fue la entrada a la escuela inicial no toca puedes poner otro evento puede ser cuando entraste a primaria puede ser un cumpleaños que servieron en tu casa pero tienes que poner ahí después que tú ya marcaste si marcaste a en mi cumpleaños a la izquierda mira cómo está en el ejemplo debes ir a y o sea antes inicial puso y capaz tú pones cumpleaños a hace antes de mi cumpleaños y a la derecha si es mi cumpleaños después del cumpleaños de ese entiendes de acuerdo a lo que tú has marcado como principal debe ser tú debes tener una una fecha principal a lo que recuerdes mucho no la navidad un cumpleaños un viaje eso tú lo vas a elegir una vez armada la línea incluye banderas con líneas de un mismo color o sea esos cuadritos de arriba no en cada año con los acontecimientos en la parte superior encima de la línea en la parte de arriba se pone esos cuadritos acompañada de los meses en la parte inferior debajo de la línea vamos a poner los cuadritos y debajo el mes en que ocurrió ese acontecimiento en nacimiento cuando fuiste al colegio cuando fuiste de viaje cuando fuiste a la playa tú eliges el acontecimiento que desees elabora la leyenda con los símbolos y colores establecidos para el círculo del hecho referencial y las banderas de los acontecimientos o sea el hecho referencial importante tú lo has puesto de un color en ese cuadrito de la leyenda debe ser el color que usaste igual para los acontecimientos puedes dibujar y colorear los hechos o acontecimientos debajo de la línea a la altura de la fecha puedes dibujarlo si tienes una pequeña fotito puedes pegarla no hay problema tú eliges escribe el nombre de tu línea de tiempo en el que indiques el periodo que abarca o sea puedes poner línea de tiempo de víctor del año 2011 hasta el 2019 tú tienes que ponerle el título no te olvides reflexiona sobre las actividades desarrolladas en la actividad a partir de las siguientes preguntas vamos a reflexionar sobre nuestra actividad primera pregunta será importante organizar los acontecimientos cronológicamente para comprender nuestra historia personal porque porque crees que será importante yo creo que sea para recordarnos todo lo que ha pasado en nuestra vida porque así no olvidamos lo que nos ha ocurrido y de esas cosas siempre aprendemos o también recordamos las cosas bonitas que nos pasaron a ver la siguiente pregunta qué fuentes de información has utilizado para la elaboración de tu línea de tiempo que usaste ver viste las fotos que tenías en casa le preguntaste a papá y mamá le preguntaste a tu tía capaz a la abuelita no a ver qué usaste esas fuentes recuerda que siempre te van a apoyar para cuando tengamos alguna incógnita sobre nuestro pasado sobre las cosas que pasaron en nuestra familia a ver otra pregunta más porque es importante obtener información de las fuentes del pasado porque crees que es importante obtener la información del pasado de nuestra familia nuestra vida también nuestra historia no recuerda que por eso estudiamos también muchas veces la historia del perú no porque es importante saber lo que ocurrió en el pasado porque crees tú que es importante reflexiona con eso qué compromiso asumirías a partir de lo trabajado después de lo que hemos elaborado en la línea de tiempo después lo que hemos investigado con ayuda de nuestros familiares qué compromiso asumirías tú a qué te comprometerías ya que te has dado cuenta que es importante saber lo que nos ocurrió antes no nuestra historia ese compromiso lo vas a escribir en el cuaderno de personal social no te olvides que los profesores queremos revisar a ver cuál es el compromiso que tienes tú después de haber realizado esta clase veamos las indicaciones observa el vídeo las veces que sea necesario para que comprendas el tema tratado hoy recuerda puede volver a verlo y entenderlo mejor si no entendiste alguna parte del vídeo recuerda que puedes pedir apoyo a algún miembro de tu familia y también a tu profesor o profesora para eso estamos nosotros y resuelve las fichas de trabajo en el cuaderno de personal social hay las fichitas que estamos que estoy mandando vas a resolver en el cuaderno de personal social no hay necesidad de que las imprimas si puedes imprimirlas imprímelas pero puedes trabajarlo a mano también 4. Escribe un compromiso en familia sobre la importancia de conocer los sucesos importantes de nuestra vida recuerda en el cuaderno de personal social vas a escribir ese compromiso y no te olvides de mantener siempre contacto con tus profesores pues siempre queremos saber cómo se encuentran ustedes y su familia siempre infórmenos por favor queremos hacer cómo están de salud y si estuvieron un poquito mal infórmenos para ver qué podemos hacer por ustedes capaz podemos ayudarlos de alguna manera espero que te haya gustado la clase de hoy espero que puedas hacer tu línea de tiempo de manera ordenada y también al terminarla mándanos una fotito para poder verla queremos ver tus materiales tus materiales trabajados niños no se olviden ya los profesores siempre queremos ver cómo progresan ustedes los dejo con una frasecita sonríe aunque esto no sea una foto aunque no es tu hermano una foto imagínate que el profesor quiere tomarte una selfie a ver sonríe nunca te olvides sonreír por favor el sonreír nos ayuda nos alegra el alma y alegra a las personas que estamos a nuestro lado recuerden cómo nos riemos en el colegio es bonito ver a la gente sonreír no se olviden por favor Dios los bendiga y cuídense mucho hasta la próxima no se olviden